hola qué tal amigos de manualidades de vero cómo están pues yo nuevamente con ustedes feliz 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 y contenta de estar en un vídeo más y que creen pues ahora lo vamos a hacer un poco diferente este vídeo porque va a ser largo entonces quiero que desde un comienzo veamos este proyecto tan ingenioso y bueno que lo que vamos a hacer conforme yo voy a ir trabajando este proyecto te voy diciendo los materiales que vamos a estar necesitando para que para ti sea más fácil ya al final sepas qué es lo que tienes que comprar va mira yo estaba pensando de qué otra manera podemos hacer algo con chocolates que no sea un ramo normal o un buquete normal de este de chocolates un arreglo a de con un guacal con chocolates yo dije algo diferente pero que se vea creativo bueno pues vamos a hacer una medalla de chocolates para el mejor novio para la mejor novia para el mejor esposo para la mejor esposa para el mejor amigo para la mejor amiga tú sabrás a quién quieres regalárselo para el mejor vecino para el para el no mejor vecino vamos a necesitar estos materiales yo aquí tengo lo que son dos pedazos de cartón en círculo estos son de cartón que tú puedes encontrar en las cajas las puede nada más trata de que sea un cartón que esté macizo y que sea lindo y si no pues también voy a tener a la venta lo que son ruedas de cartón de la señora rosalba carlos ok yo aquí tengo esta de unicel no porque la vaya a necesitar sino que este fue el diámetro que yo necesite que son 30 centímetros y me valide esa que yo tengo entonces aquí yo ya tengo este y tengo estas dos necesito 22 para poder si tapaderas o dos ruedas de cartón de las cuales después los vamos a unir 30 centímetros de diámetro también aquí yo tengo todos estos chocolates de varios que voy a necesitar lo que yo quiero que la persona que se lo voy a regalar le gusta usted sabe cómo hacerlo yo aquí lo voy a hacer con estos chocolates donde nada más yo voy a necesitar los tonos que son azules y rojos con café o azules con rojo o hacer esas combinaciones también tengo aquí yo estos cucuruchos así lo llamo yo conitos cucuruchos como usted quiera y son de papel que es como si fuera celofán impreso este también lo tenemos a la venta lo vamos a partir es una hoja y lo vamos a partir en cuatro partes y ya te queda este rectángulo que voy a hacer con este rectángulo pues yo lo voy a doblar de esta manera para que me queden picos de los dos lados enseguida lo voy a doblar de esta otra manera a la mitad y después a la mitad esto es lo que yo necesito no apriete por favor no plice aquí usted lo que va a hacer es hacer como un poquito y le va a dar vueltas para que le quede así que no le quede apretado que no le quede plisado que no le quede aplastado entonces aquí vamos a necesitar lo que es la cinta porque como esto es plástico entonces no queda solamente con la vuelta sale entonces ya tenemos estos cuantos voy a necesitar 12 porque aquí yo los voy a estar pegando conforme a lo que es las manecillas del reloj así uno aquí otro aquí así así y a los lados vamos a estar poniendo todo esto pero también yo tengo lo que son estos pedazos de lo que es cartulina y lo que es papel metálico estas son unas tiras de cartulina hacia lo largo de la cartulina pásame la regla y hacia lo largo de la cartulina y más o menos tienen una medida de 15 centímetros entonces yo estos dos se los voy a poner aquí arriba de este lado porque necesito que conforme vaya poniendo yo esto me quede tapado y lo voy a poner del lado que está rayado el otro liso lo vamos a dejar para que nos dé mejor presentación de la parte de atrás entonces yo aquí tengo dos pedazos de 15 centímetros y enseguida tengo estos metálicos que son precisamente los colores que le vamos a poner a los chocolates más delgados nada más es como para que no se vea liso lo que es mi cartón de abajo sale entonces aquí vamos a empezar pegando el papel metálico a lo que es mi papel de cartulina iris aquí yo ya puse estos cuatro y ya pegué estos también en la parte de abajo entonces yo voy a empezar a poner 1 2 1 2 que es donde voy a poner los demás conitos o los demás este el curuchos estos detalles sale entonces aquí los vamos a poner que salga un poco este más bien que salga de donde está la cinta de donde lo hicimos hacia afuera sale aquí está aquí está el otro y aquí pongo yo el otro esta parte ya la tengo ahora vamos a hacer el otro 1 2 3 4 aquí está aquí está aquí está ya que tenemos todo esto así ya pegado ya está dándole forma a lo que vamos a necesitar entonces aquí yo lo que voy a hacer es ponerle mi otro pedazo de cartón aquí porque es donde vamos a ponerle ya todos nuestros chocolates y porque dos para que nos quede más reforzado aquí yo lo que voy a hacer es ponerle silicón y tratar de ponerle silicón a toda la orilla y lo voy a pegar bueno ya que tengo yo aquí todo esto así ya quedó lo que voy a hacer es a continuación acomodar todos los dulces que quedan aquí bien 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 acomodados podemos primero darnos una idea de cómo queremos este ponerlos y ya enseguida pegarlos yo aquí por ejemplo quiero ponerlos en orden todos en orden no todos revueltos entonces aquí yo ya puedo ponerlos así de esta manera de este otro lado puedo acomodar lo que son mis chocolates también así en orden los crunch así todos y los acomodando irlos pegando a que no se vea nada de cartón podemos acomodarle uno que otro listo digo este chocolate ahí para que no se vean o subir así partes de nuestros chocolates la idea es de que no se vea el cartón que está en la parte de abajo yo voy a empezar a pegarlo ahorita y ya que lo tengamos todo terminado te enseño los resultados así i i i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Ya si quieres mayor información, pues comunícate con nosotros al 3317-691045. Va a ser un curso muy lindo, 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 lindo. Y también, por supuesto, pues si quieres participar mejor del presencial, que también va a ser un curso taller padrísimo, donde tú vas a trabajar cuatro proyectos muy, muy lindos. Va a ser un arreglo con peluco. Y va a ser una envoltura, una envoltura, un detalle y un ramo de chocolates. Ahí voy a voy a checar si en vez de 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 si en vez del ramo de chocolate podemos hacer alguna medalla o algún ramo muy lindo, padre. Bueno, ahí estamos ya, bueno, ahí estamos ya checando los datos sobre ese, si lo cambiamos o lo dejamos. Pero va, una servidora va a realizar varios proyectos también para que tú vayas viendo la elaboración de cómo se va haciendo el paso a paso de todo en el presencial. Así es de que yo te invito a que tomes ya sea uno u otro. Bueno, aquí vamos a hacer un moño muy sencillo. Estos listones están padrísimos y son de lo que son los listones de la nueva gama, la nuevo, lo más nuevo de Bemi. Chequen su catálogo de los listones, está padrísimo. De este de amor y de amistad para que puedan adquirirlos. Y vamos a ponerle otros, lo vamos a hacer la combinación en estos tonos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, aquí ya voy a ponerle lo que va a ser un moño. Y voy a ponerle un moño en la parte de arriba, así del ladito de donde tengo yo algunos de mis dulces o chocolates. Agarro mi moño y se lo pego en la parte de arriba. Ya que está así, yo voy a agarrar un pedazo de listón y lo voy a cruzar y este lo voy a poner en la parte de atrás de mi medalla. Ahora, atrás, en la parte de atrás. Que sea como aquí más o menos. Para yo de esta parte, vean. De esta parte, voy a agarrar un pedazo de cartulina. Para que no se me safe esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar un pedacito de cartulina. Lo voy a agarrar un pedazo de cartulina. Lo voy a hacer así como de corazón. Ustedes sabrán como quieran acomodarlo. Le voy a poner en todo, en todo silicón. Y se lo vamos a poner en la parte de aquí. Para que nos amacice bien lo que va a ser la parte de nuestra orejita. Para detenerlo y que no se nos vaya a zafar. Aquí acomodamos bien nuestro moño. Donde también le pusimos los colores. Y aquí, por ejemplo, para que no nos quede muy abierto, podemos acomodarle o pegarle con tantita cinta también. Para que nos quede más cerradito nuestro, o con este, con silicón. Para que nos quede un poco más cerradito. O si quieres ponerle, pues más papel, puedes hacerlo. Pero no hay necesidad para que no se gasten más. Entonces, aquí nada más acomodamos con tantita silicón. Y ya nos queda más cerrado lo que son nuestros colitos. ¿Vale? Para que te quede algo lindo. Bueno, pues así es como queda ya terminada lo que es mi medalla de chocolate para el mejor novio o para la mejor novio. Usted aquí ya decide a quién regalárselo. Aquí yo ya le puse lo que son una de las muestras de cómo usted puede hacerlo. Cámbiale los colores. Hágalo con dulces de... Por ejemplo, hay personas que les gustan nada más los dulces picositos. Ah, pues hay que hacerlo con dulces picosos. Si lo quiere hacer nada más con sabritas o todo lo que es papas. Y eso también puede hacerlo. Si lo quiere hacer con puros dulces, no más bien con cacahuates japoneses, cacahuates, garapiñados. Con todo ese tipo de dulces. Bueno, pues métalos en bolsitas de celofán y también haga algo así. Si a esta idea le gustó, pues yo nada más le digo que lo puede transformar con cualquier otro chocolate. O cualquier otro dulce o cualquier galleta que sea la preferencia de ese ser amado. Bueno, pues si te gusta este video, compártelo con tus amigos. Regálame una manita arriba. Suscríbete a mi canal que es lo más importante. Y toca la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones de todos mis videos. Igual y te invito por favor a que sigas los demás videos que están padrísimos de cómo hacer un moño. Te vamos a poner el link de ese video para que lo veas. Y de todos modos te vamos a estar dando paso a paso más y más ideas de todos estos arreglos maravillosos. Y por favor recuerda estos cursos, tanto el virtual como el presencial, de amor y de amistad. Donde una servidora estará feliz y contenta de poder enseñarte algo más que solamente detalles. Bye, bendiciones, bendiciones millonarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.